Muchas gracias, Manny. Ya nos vamos a conectar con Pat Salas. Ya la tenemos en la línea el día de hoy. Buenos días, Pat. ¿Cómo estás? Buenos días, Pao. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros el día de hoy. Fíjate que hoy cumple un año el programa, Pat. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por tu apoyo del programa, por estar con nosotros, por proporcionar esta información. Comentaba yo al abrir el programa que una de las cosas que más me gusta a mí, así como mi meta en la vida, es servir al público, ayudar a la gente. Y siento que para ti es lo mismo, Pat. Definitivamente. Creo que el servicio es algo muy importante y algo que te da mucho, ¿no? Te regresas, lo que da, te regresas mucho. Claro que sí. Es bien bonito. Claro que sí. Y sé que ahorita en esos momentos ustedes están sirviendo mucho al público, tú y tu equipo de SBSPAT. Entre las cosas que están haciendo, que están haciendo muchísimas cosas, proporcionando información sobre servicios esenciales al público, una de las cosas que están haciendo también es proporcionando información que les puede ayudar. El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre un tema que tú tocaste, donde dijiste que es muy importante para las personas de la tercera edad ahorita seguir una rutina y tener un propósito todos los días. ¿Cómo eso les ayuda con su estado emocional y con su salud mental también? Definitivamente, mira, lo que más nos afecta es sentarnos en un sofá y tratar de olvidarnos de lo que está ocurriendo y de repente pasaron cinco o seis horas y no te has movido del mismo lugar. Eso nos está afectando muchísimo a las personas de la tercera edad, como todos físicamente, necesitan tener actividad física, o sea, necesitan estarse moviendo. Y número dos, necesitan estar haciendo algo en lo cual ocupan su mente. Entonces, te doy ejemplo con mi suegra que vive con nosotros, ¿no? Ella tiene una rutina que le hemos hecho nosotros. Y, por ejemplo, se levanta a las seis de la mañana, ella desayuna porque se levanta antes de nosotros. Tiene el desayuno que ella se prepara, lo que le gusta, lo que quiere, se encarga de ella. Y después, pues nosotros tenemos perros, ¿no?, grandes. Ella lo que hace es una vez por día se dedica a uno de las mascotas porque le gusta hacerlo, los peina o los lava o lo que les quiera hacer. Pero es como su diversión del día, estar con ellos. De ahí, ella está un poquito limitada físicamente, entonces, ella le dice a mi hijo que tiene que llevar a los perros a correr, ¿no? Entonces, salen a la yarda y ella cuenta cuántas vueltas se dan juntos con el perro porque, pues, no podemos salir. Y lo hacen dentro de la yarda que tenemos atrás. Entonces, cositas así, ¿me entiendes?, después agarra y ella se encarga mucho de preparar comidas a veces especiales, ¿no?, que le gusta hacer. Y eso es una de las cosas que hace diariamente. Entonces, se mantiene físicamente activa y en un gol diario, ¿no? El gol puede ser hoy día le voy a dar un baño al perro X. O puede ser hoy día voy a acabar dos crucigramas. Puede ser hoy día voy a leer un capítulo de la Biblia. Hoy día voy a hacer lo que sea. Pero es algo muy claro al principio del día. Entonces, es un gol que tienen y saben de que tienen que acabar con esa actividad diariamente. Y yo diría que deberían de tener un gol físico y un gol mental. Algo que entretenga su cabeza, ¿no? Y hay mucha gente que ahorita, pues, me dice, yo quiero leer algo, pero a mí no me gustan los libros. ¿Quiere leer la Biblia, señora? Póngase a leer la Biblia. ¿No? Pero no se eche tampoco cinco o seis horas haciéndolo. Vámonos de capítulo en capítulo para que mañana pueda hacer el capítulo dos y el día siguiente el tres. Y ahí si quiere tener algo divertido y quiere ponerse a ver una novela, quiere ponerse a ver un programa chistoso, quiere ponerse a ver cosas que le hagan reír. Eso es lo más importante. Ahorita es despejar un poquito de lo que estamos pensando que es negativo y pensar en algo positivo, ¿no? Entonces, encontrar algo que hacer y a visitar a las plantitas, arreglarlas, cuidarlas, escuchar música, tratar de hacer algo de ejercicio. Esto sí en frente de la televisión. Nosotros aquí lo vemos por TV. Hay muchos canales que tienen mini programas. A mi suegra hace sus ejercicios por televisión. Entonces, ¿me entiendes? Es el físico y mental y algo que le haga reír. Si esas tres cosas se puede tener a diario, va a estar mejor. Y a eso le añadimos las llamadas telefónicas con familiares o amigos, etcétera, que son para socializarse. Pero para que esté bien la persona necesitamos algo físico, algo mental y algo de diversión. Qué bonito, qué bonito los consejos y tienes toda la razón, Pat. Fíjate que eso que comentas de estar en el sofá a mí me comenzó a pasar porque yo estaba trabajando de casa. Entonces, tengo una oficina donde puedo trabajar, pero tengo que estar cuidando a Alessandra. Entonces, empecé a trabajar mejor cerca del cuarto de televisión y tenía mi mesita. Pero ya que me trataba de sentar a trabajar en el sofá, trabajaba, pero ya no me quería levantar, Pat. Ya estaba yo así como que sentada en el sofá y no me daba cuenta. Y de repente ya eran así como las 7, 8 de la noche y yo seguía trabajando ahí en el sofá. Entonces dije, no, esto de sentarme en el sofá para mí, aunque esté trabajando, o sea, no es bueno. No es bueno en estos momentos. Y sí trato de desconectarme y siento que es muy importante lo que dices también, que tengamos una metafísica, un gol todos los días y un gol mental. Y qué, la verdad, afortunada y bendición para tu suegra que vive con ustedes. Entonces, porque también todos los días ella anticipa con gusto despertarse, ver a tu hijo, verte a ti, ver a tu esposo, a su hijo. Y aparte tener esa responsabilidad de, y pues algo que le trae alegría de cuidar a los perros, como dices. Y qué bonito que se hace su comida ella misma y es independiente de esa manera. No, totalmente. O sea, a ella no le gusta, mi suegra es japonesa, entonces no le gusta comer comida tradicional. Ella come bien japonés y mi hijo no come así. Entonces, tenemos esa diferencia y es lo que necesito. Yo creo que lo que hay que dar a todos, especialmente familias que viven con una persona en la tercera edad, como somos nosotros, Entonces, todos tienen que tener su espacio. Y esto de que nos obligamos a sentarnos juntos, que nos obligamos a sentarnos, en estos momentos no es tan necesario. Porque hay gente que cuando queremos sentarnos juntos, ahí estamos. Pero en el caso de mi suegra, por ejemplo, a ella le encanta levantarse temprano, que nadie la moleste. Ella hace sus sopas, estas que hacen los japoneses, y come cosas que a ella le encantan comer. Entonces, se prepara lo que ella quiere, disfruta ese momento ella sola, y eso en realidad es un placer para ella desalignarse, ¿no? Porque disfrutar algo que a ella le gusta, después tiene tiempo con nosotros, tiene tiempo con los animales a los que ella adora, ¿no? Entonces, a lo que ella me pidió cuando empezó la cuarentena fue, necesitamos tijeras, necesito los champús, necesito el condicionado, porque ella iba a lavarlo. Y es una manera de hacer las cosas físicamente. Entonces, yo creo que hay que respetar, y no hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Es lo que yo, por ejemplo, hasta conmigo, ¿no? Ok, ¿qué quieres hacer físicamente? Tú dime. ¿Cuál es tu gol del día físicamente? ¿Tienes el colegio virtual? Y después de eso, ¿qué más vas a hacer? Entonces, ¿pero es que tú quieres que yo haga lo que tú quieres? No, 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 ¿qué quieres hacer tú? Pero vamos a llenar estas categorías, ¿no? Una que estimule tu mente, una que estimule tu cuerpo, y una en la que te diviertas, te rías. Sí. Ah, quiero hablar con mi abuelo, pues no pueden estar juntos, ¿o qué? Uno de un lado de la pared, el otro del otro lado de la pared, y pongan a reír y a decir lo que quieran. Sí. Pero de alguna manera, hay que hacer esas tres cosas diariamente, y la gente se va a dormir más tranquila. Un síntoma de que estamos haciendo las cosas mal, es el llegar a la cama, recostarnos, y ver de que estamos pensando en 50 mil cosas a una velocidad muy rápida, y de repente no podemos dormir bien porque nos estamos dando ansiedad. Sí. Entonces, esa ansiedad se bota un poquito cuando empezamos a movernos, cuando empezamos a hacer otras cosas que son anti-ansiedad. En el no hacer nada, no solamente no hicimos nada durante el día, sino que llegamos a la cama, y el cuerpo, como no ha agotado nada de esa energía, no te deja descontar bien. Sí, aparte es bonito acostarte la noche y tener un sentido de satisfacción de decir, ok, hice esto el día de hoy, que fue productivo, para ayudar a otros, para ser productiva en la sociedad, simplemente hacer una diferencia. Pat, hablando de tener comunicación con otras personas, para las personas de la tercera edad, ahorita hay unos planes, yo sé que ustedes en ESPI se especializan en ayudar a suscriptores de Medicare y Medical. En esos momentos hay algunos planes de Medicare que incluso están llamando personalmente a sus miembros, a su casa para preguntarles cómo estás, cómo está tu bienestar, necesitas más medicamento, te mandamos una tableta, te conectamos para que te puedas conectar con tu familia y con otras personas. Eso es muy importante. ¿La gente les puede llamar a ustedes para obtener, para ver si tienen el mejor plan y ver si califican para este plan? Claro que sí, Pau. Mira, nosotros tenemos una, todo esto empezó con un magneto que era para los refis, que tenía cómo prevenir el COVID, ¿no? Lavarse las manos, usar toallas desechables, pulirse la boca, etc. Después dijimos, vamos a hacer un kit, y en el kit iba la mascarilla, el magneto y el sanitizador de manos. Entonces dijimos, ya le vamos a mandar eso. Después le añadimos al kit, y le seguimos metiendo más cosas, le añadimos al kit una tarjeta que también es para la refis, es del tamaño de una postal grande, y en ese vienen todos los teléfonos de todos los programas que a nosotros nos han otorgado los condados y organizaciones de asistencia, y es una tarjeta de referencia. Entonces, programa para que le envíen comida, ahí está. Programa porque no tiene víveres, ahí está. El Food Bank, ahí está. El número que tiene que llamar para todos los distintos programas que nosotros conocemos, y siempre hay más, ¿no? Pero los más conocidos están todos en esas tarjetas, y también van dentro del kit. Entonces, se lo enviamos a su casa, no le cuesta nada, y es una manera de ayudar a la comunidad. Porque creo que ahorita, bien, no podemos hacer nuestro trabajo al mil por ciento, porque como otras gentes hemos tenido que cerrar oficinas, etc., y nuestros agentes están en sus casas. Pero sí hemos podido mantener el centro de llamadas y la oficina corporativa y algunas otras abiertas, para poder continuar dando el servicio que damos, pero de una manera distinta, ¿no? Sin tocar a nadie. Entonces, lo hacemos todo por teléfono, y una de las maneras es mandándoles estas cosas por correo. Muchas gracias, muchas gracias, Pat. Les voy a recordar a todos ustedes el número de teléfono de ESVIS. Si quieren hablar, para que le verifiquen su plan de salud, para ver si usted tiene el mejor plan, o quizás califica para estos planes que acabo de mencionar. El número es 619-376-1005, 619-376-1005. Al final del programa les vuelvo a recordar este mensaje. Y como les he dicho antes, ESVIS son expertos en trabajar con suscriptores de Medicare y Medical. Es una compañía local, es una compañía de confianza. Yo tengo muchos años de conocer a Pat. Se los recomiendo. Por favor, comuníquense con ellos. Lo van a ayudar y lo van a referir también a servicios esenciales en este momento, que son sumamente importantes. Muchísimas gracias, Pat. Que tengas un excelente día. Y por favor, me saludas mucho a tu suegra. Claro que sí. Mil gracias. Gracias, Pat. Nos vamos a una pausa. No se nos vayan. Estuvimos platicando con Pat Salas, presidenta de ESVIS Insurance Services. Comuníquese al 619-376-1005 para más información y pedir su kit. 619-376-1005. Nos vamos a una pausa. No se nos vayan. Paola Hernández tiene más noticias al día. No te vayas. Estamos aquí en el San Diego.